El caso de Jeffrey Epstein, el fallecido empresario estadounidense, tuvo otro capítulo complicado hace unos días. Todos los detalles esta noche en La Mordida. Salió hace unos días, el pasado miércoles, una lista de nuevas personas implicadas en el caso de Jeffrey Epstein, que no es para nadie un secreto, que hay muchas personas involucradas. Recorremos que Jeffrey Epstein fue condenado o investigado en su momento, y condenado sí, por dirigir una red de tráfico sexual y también de pedofilia. Él tenía una casa en West Palm Beach, allá en Miami, y en esa casa era que se formaban todas las porquerías que este hombre organizaba. A esta casa iban grandes personas del medio financiero, del espectáculo, del arte, del arte, del arte, del arte. Entonces, él se hizo el escándalo público luego de una denuncia de una de las personas que fue víctima. Él fue condenado por un caso, él salió en el año 2009, él volvió a entrar a la cárcel. Cuando él entró a la cárcel, en el año 2019, él se ahorcó en su celda y él falleció. Supuestamente. Supuestamente. ¿Quién estaba acompañando a Jeffrey en ese combo? La mujer, Ghislaine Maxwell. Ella era como también la artífice, y según se puede ver, si usted también quiere entender mejor el caso, vaya al documental de Netflix de Jeffrey Epstein, asquerosamente rico. Sale la mujer como reclutaba a las niñas, como que si él agarraba, iba a las escuelas. Era una porquería en todo sentido de los aspectos. ¿Qué pasa? Hace unos días, las autoridades estadounidenses que llevan en el juicio el caso, vieron que no había motivo alguno para mantener a las personas presuntamente involucradas en anonimato. Exacto. Y lanzaron entonces una nueva serie de documentos en los que se revelan los nombres de los implicados que iban a la casa. Ojo, las personas que salen allí, no quiere decir que iban también a participar de las orillas. El Papa Juan Pablo II aparece ahí solamente porque está una foto de Ghislaine y Jeffrey Epstein cuando fueron al Vaticano, y el Papa le dio la bendición. Se ha hecho público esta primera parte del listado, porque todavía siguen los nombres y las investigaciones. Pero realmente esto tiene ya bastante tiempito, donde se hablaba de quiénes eran supuestamente las personas. Y como bien lo dice Joel, este listado viene mucho a partir de la lista de vuelos. Ya que utilizaban el Lolita Express, que es el avión personal de Jeffrey Epstein, que se trasladaba hasta la isla. Empezando con el nombre, Cayo, Lolita Express. Lolita, sí, ahí ya había una alerta bien grande, ¿no? Claro, porque recordemos que Lolita es el nombre que se utiliza para poder, es como un... Una palabra clave secreta. Una palabra clave. Todos los temas que tienen que ver con pedofilia siempre se asocian con la palabra Lolita. Las personas que llegan a este lugar, en donde una isla que no hay nada, solamente las niñas que utilizaban, que las mantenían ahí casi que a manera de ser nuestro, porque realmente es tráfico de personas y de menores. Entonces estas niñas se encontraban en esa isla, ¿qué hacía la gente ahí? Nada. ¿Qué es lo que iban a hacer? ¿A pasar el fin de semana? No, exacto. ¿Y quiénes los atendían? Ahí está mi pregunta. La gente que estaba ahí, lo que se rumora y se dice es que en realidad las personas, los famosos que fueron a esa isla sabían lo que estaba ocurriendo. Claro. Aunque no necesariamente... Participaban del asunto. ¿Tú crees que eso no se habla entre ellos? Es lo que yo... Exacto. En privado o en que uno le comentó al otro, o sea, esas cosas es muy difícil de que no se sepa. Claro, si aquí en Panamá nosotros no lo sabemos, yo sé que está lo mejor que hay. Por otro lado, ¿tú crees que, no sé, Madonna, que apareció también el nombre de Madonna? Ajá. ¿Tú crees que Madonna le dice a Madonna, vamos a tomar una copa allá en una isla, que no sé qué, y ella se va a montar un avión? Ellos reclutaban a las niñas. Sí. Dicen que no, que porque hay un señor que está pagando 200 dólares por... Masajito. Por masajear. Porque lo voy a dar a masajear. Cuando llegaban allá, la mujer, Gisley Maxwell, agarraba ahí que hay que no sé qué, y ahí, y le quitaba la ropa. Entonces parece que el señor este se desnudaba, o los clientes, y lo que hacía... Y le decía que tenía que tener sexo. No, simplemente por ver a la niña ahí, y ya. Masajeándola, o sea, era una cosa... Esto ya se había dado a conocer desde hace varios años por medio de lo que llaman las teorías de conspiración. Que Jeffrey Epstein al final lo que hacía era que por medio de estos videos que en donde invitaba a personas que él sabía que tenían algún tipo de deseo sexual por menores de edad, los invitaba para luego entonces extorsionarlo, porque él lo que hacía era poder sacarle, tú sabes, la platita. La platita. Él, yo no sé cómo, no recuerdo, falsificó para poder dar clases de economía, matemática, perdón, en la escuela, una de las escuelas más importantes de Nueva York. Llegó a ser profesor en esta escuela sin siquiera tener un título. Se dieron cuenta, y mira la locura también, porque también ese tema también es un poco absurdo. Se dan cuenta de que él falsificó unos documentos para llegar a ser profesor en esta escuela súper renombrada. Y un agente, un inversor de Wall Street lo llamó. Dice que este man es buenísimo, él falsificó los documentos, pero es buenísimo. Necesitamos a esta persona para poder... Una cosa sub. Ey, y justo por como falsificó los documentos, fue que lo contrataron en Wall Street, y él también hizo su carrera en Wall Street, y también que le abrió el campo a poder conocer a más gente de dinero para llevarlo a la isla. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, que salen todos estos nombres? Porque según tengo entendido, se inicia entonces una investigación a cada uno de los nombres que están ahí. Que están involucrados, claro. Porque si no, no solamente piensen en que está Bill Clinton, en que está Tom Hanks, en que puede estar el Papa Juan Pablo II, sino que había la cantidad de nombres de mujeres. También, Madonna, Hillary Clinton. Hillary Clinton en el combo. Junto con Bill Clinton, campo de pareja allá y no la había. Ajá, por lo menos mira, ahí también en la síntesis de lo que se repelió en el documento, por lo menos se mencionó, que Johanna Hover, si mal no recuerdo. Ah, una de las chicas. Una de las chicas víctimas de este caso, mencionó puntualmente que el príncipe Andrew de Inglaterra estuvo involucrado, que eso no es de ahora, eso se sabe hace mucho tiempo, volvió a salir a la luz esto de que le tocó uno de los pechos, y más allá de eso, que él participó en una orgía de menores. Razón por la cual, cuando en esta vez mide la reina Isabel II, le retiró todos los títulos reales, porque estaba sumamente involucrado en esta vaina. También se comentó de que él llegó a un acuerdo con una de las víctimas económico, para, como para, pero aún así ya la decisión estaba tomada por mi querida abuela, que más descanse la reina Isabel II. Bajo juramento, Johanna Hover también comentó de que ella vio al señor Clinton allá, y que Jeffrey Epstein le comentó a ella que a Bill Clinton le gustaban a las jóvenes al igual que él. Bueno, por otro lado, también comentar que el mago David Copperfield, ese no también en su momento con el señor Epstein, y le preguntó si las chicas sabían que a ellas le pagaban por reclutar a otras chicas. ¿Qué pasa? Hubo un testimonio puntual, ponte que, ni yo lo quiera, X persona fue allá, se negó a hacer, que fue lo que también vi en el documental que les recomiendo, ¿Qué pasó? No vamos a hacer nada contigo, pero yo te voy a pagar a ti para que me traigas a... Entonces, ¿qué pasa? Tú agarrabas y traías a tres, esas tres traían a tres más. Así se iba creciendo la red esta de pedofilia y tráfico. O sea, no lo veo como con la parte del morbo, sino de que estamos hablando de que somos menores de edad. ¡Qué locura! No era, no era... ¡Qué locura todo lo que hacían las niñas! No, que agarrar a una niña pequeña y poder llevarla a perder toda su inocencia y su vida. Amanecerá y veremos cómo queda este tema, chicos. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Y usted sabe que no tiene que estar con la mente líquida, nada más escuchando lo que dice y repitiendo por ahí, porque hay que investigar y hay que creer en la conspiración, porque al final... A ver, eso está. Recuerden suscribirse, activar la campanita y dejarnos sus comentarios. ¿Ya usted sabía de esta lista? ¿Qué creen estas personas que fueron? ¿Realmente sabían lo que estaba pasando? Lo leemos en sus comentarios. ¡Chao! ¡Chao!